Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles 22 de febrero de 2023 Vas a contar con mucha energía para trabajar y para divertirte también, Tauro. Ábrete a lo nuevo profesionalmente, te vendrá muy bien de cara al futuro. Con un mínimo de organización, no habrá trabajo que se te resista hoy. No te vas a cansar de jugar con los niños de la familia, disfrutarás con ellos. Cambia de actitud con tu pareja y te irá mucho mejor, no te ofusques en el amor. No te metas en problemas que no te conciernen directamente, ve a lo tuyo. Obedece a tu corazón y ten espontaneidad, verás cómo te va muy bien. Te sientes bien de salud a nivel físico y mental, aprovecha el momento. Estás bien, no te compliques la vida con asuntos de escasa importancia. Prueba algo nuevo para sentirte mejor ahora, te verás bien, los astros lo favorecen. Las presiones de tu entorno van a exigirte mucha dedicación, ten paciencia. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. Las presiones de tu entorno van a exigirte. ¡Gracias!